Y recuerda, yo tendré el primer bocado, porque después de todo, esta es mi idea. ¡Soltén ese huevo! ¡Casi perdemos el huevo! ¡Hemos sido descubiertos! ¡Te dije que no fueras tan obvio! ¡Oh, sí! ¡Espérame! ¡Devuélvanme a mi hermano! ¡O hermana! ¡Es! ¡Están yendo hacia el misterioso más allá! Tal vez sí debamos traer ayuda. ¡Es muy tarde ahora! ¡Se escaparían! ¡Esa fue tu idea! ¡Vas a venir o no! ¡Esa fue tu idea! ¿Qué tan grandes son? ¡Son grandes! ¡Realmente enormes! ¿Qué? ¡Ya sé! ¡Tú primero! ¡Ay! 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 ¡No está tan lejos! ¡Pueden lograrlo! ¡Vamos, Spike! ¡Pronto! ¡Ah! ¡Ducky! ¡No te preocupes! ¡La tengo! ¡Más bien! ¡Yo te tengo! ¡No te preocupes! ¡Espero que el huevo valga el esfuerzo! ¡Valerlo! ¡Todos los huevos lo valen! ¡Bambotas! ¡Toma, cuídalo! ¡Y vámonos! ¿Quiénes serán esos tipos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andando! ¡No se detengan! ¡No! ¡Sigan caminando! ¡Actuar como grande es difícil! ¡Lo es, lo es! ¡Lo logramos, Stroud! ¡Esos pequeños tragan hierba! ¡Jamás podrán seguirnos! ¡No te preocupes, huevecillo! ¡Pasará poco tiempo para que estés abrigado! ¡Pero en el fondo de mi estómago! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí! ¿Cuándo será tu turno de llevar el huevo? ¡Cuándo me lo coma! ¿A dónde se fueron? ¡No veo a nadie! ¡Han desaparecido! ¡Lo hicieron! ¡Creo que entraron ahí! ¡Vamos! ¡Cera, ¿qué te detiene? ¡Nada! Es solo que no quiero entrar ahí por ahora. ¡Eso es todo! ¡Cera! ¡Cera! De acuerdo, entonces vamos a seguir sin ti. ¡Shh! ¡Shh! ¡Por aquí! ¿Y que está oscuro aquí? ¡Bien, Stroud! Ahora yo me haré cargo de ese huevo. ¡Cuidado! ¿Pero qué haces? Mira, él se cayó justo allí, en esa oscuridad. No importa lo que pase. ¡Por ningún motivo pierdas ese huevo! ¡Lo tengo! ¡No, ya no! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¿Están todos bien, amigos? ¡Petri no está bien! ¡Me duele todo el cuerpo! ¡Vaya! ¡Bien será! Creo que me doblé el cuerno. ¿Dónde está Spike? ¡Sí, Spike! ¡Viva! ¡Viva! ¡Basta, Spike! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! En este lugar, asustan. ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos en el misterioso más allá. ¿El misterioso más allá? Pues yo no tengo miedo de ningún misterioso más allá. ¡Viva!